La imaginación, la palabra, la memoria unen a los pueblos y eso va a quedar confirmado en la cuarta versión de Centroamérica Cuenta que ocurrirá del 23 al 28 de mayo en Nicaragua. Los invito gratamente a que nos encontremos en Nicaragua para que una vez más la literatura esté la cara por la humanidad.